Soy de sector de La Caleta, Boca Chica. Me enteré del IPLA cuando el Departamento de Extensión, junto con el rector, fueron a hacer una visita a la iglesia donde yo asistía. Regalaron becas a todos los jóvenes. Luego de haberme capacitado, se presentó una oportunidad de empleo para ser parte del Instituto Tecnológico de las Américas. Y actualmente me estoy desempeñando como asistente administrativa del Departamento de Extensión. Boca Chica, ITLA trabaja para nosotros.